Saludos amigos, les continuamos aquí en su programa Lord Informa. Mil gracias por el privilegio de estarnos acompañando. Y bueno, pues hoy es un día especial porque tenemos una entrevista de altura. Nos acompaña, nos concedió la entrevista el doctor Pedro Centeno, director general del Issste. Efectivamente de esa institución de 60 años ya de antigüedad en nuestro país y que le da atención a los trabajadores al servicio del Estado. A mí nos acompañan también, pero antes permítanme decirles que estamos estrenando sede en la calle de Avenida Paseo de la Reforma número 300, donde se ubica la empresa Oil & Gas Alliance del CEO, el ingeniero Ricardo Ortega y a quien le agradecemos mucho. Me acompaña la doctora, la licenciada Claudia Brenda Fonseca, ella y el doctor Saúl Santana. Licenciada Fonseca, ¿serías tan gentil de darle lectura a la semblanza del doctor Pedro Centeno? Con todo gusto. Doctor Pedro Centeno, médico cirujano o miopata. Fue subsecretario de Organización del SEM del PRD en 1997 a 1998, secretario de Asuntos Municipales y Gobierno del PRD de 1998 al año 2000, delegado del SEM para la elección del jefe de gobierno por parte del PRD en el año 2000, coordinador de la campaña presidencial en la quinta suscripción del PRD en el año 2006, coordinador estatal de campaña presidencial en San Luis Potosí por el PRD, en el 2012. Entre los cargos de elección popular se cuentan presidente municipal en Teluyucan por parte del partido Morena, esto fue de 1994 a 1996. Administración Pública Local también tiene experiencia como director general de administración en la Ciudad de México del año 2000 al 2005. Actualmente, como ya mencionamos, es el director del Issste. Doctor Pedro Centeno, muchas gracias por conceder esta entrevista a Lorin Ford. No, al contrario, un placer, un gusto. Y todos sus órdenes. Gracias, doctor. Yo inicio con la pregunta, porque sé que su tiempo es muy valioso. Esta institución a su cargo, pues, sufre aún problemas crónicos degenerativos. Por muchos años los gobiernos neoliberales, pues, utilizaron al Issste como instrumento político, como caja chica, como lugar para dar empleo a políticos, amigos de ellos. En materia de infraestructura hospitalaria, ¿qué nuevas tiene el Issste en estos cinco años? Entiendo que hay la inauguración por ahí de algunos nuevos hospitales. ¿Qué se tiene para atender a los trabajadores del Estado, doctor? Gracias. Bueno, primero comentar con ustedes, como lo han dicho, el Issste nació en 1960, tenemos ya 63 años, ya nos he constituido como una institución que da seguridad a los trabajadores del Estado. Tiene tres conceptos, Issste asegurador, 60 y vejez, y FOBISTE, que son los conceptos que manejamos, aparte de las prestaciones que se dan en el Instituto. Cuando nació el Issste, éramos 500 mil derechohabientes, hoy somos 14 millones de derechohabientes. Y efectivamente la infraestructura no creció al ritmo que se necesitaba. Y estamos, con instrucciones del presidente de México, el presidente López Obrador, estamos en la construcción de seis inmuebles de salud nuevos. Eso es muy importante porque son por administración. Lo que se habían construido anteriormente era a través del modelo APP. Que era un modelo que, con contratos de urioninos, entonces hoy por instrucciones del presidente lo que estamos haciendo por administración, son tres grandes hospitales regionales, 250 camas con 36 especialidades que estarán terminados en 2024, entre marzo y abril de 2024. Uno es en Torranco, Agüila, otro es en Cajamurco, en Zúñiga, Jalisco, y uno más en Acapulco, Guerrero. Estos hospitales tienen una característica, tienen un impacto regional. Son hospitales que tienen un plurio muy importante que tiene que ver con el tratamiento de tratamiento oncológico. Tenemos un resanador en cada uno de ellos. Ya la gente no tendrá que viajar hasta el 20 de noviembre para sus tratamientos. Ya serán de manera regional. Esto tiene un beneficio fundamental para nosotros, porque es prácticamente estos tres regionales, un hospital general en Tampico, Tamaulipas, de 150 camas, y dos clínicas hospitales, una en Palenque y otra en Los Cabos, San Luis. Van a ser alrededor de mil camas más que se va a sumar al instituto para ello. Y bueno, pues es muy importante porque reitero, se hace con recursos públicos, tenemos una modalidad que le damos llave en mano. ¿Qué significa eso? Que las mismas empresas que hacen la obra civil compren el equipamiento y lo instanen. Y eso permite una mayor coordinación, sincronía en el equipamiento para que se puedan echar a andar lo más rápido posible. Si me permite, doctor Santena, a mí me gustaría plantearle en cuanto a las pensiones. Por ahí de junio de 2021, lo que fue el Poder Judicial echó atrás la posibilidad de que los trabajadores tuvieran una mejor prestación en este sentido, ya que tuvieron la posibilidad de cambiar las fumas por salario mínimo. ¿Qué opinión le merece esto en cuanto a lo que plantea el presidente de la República en el sentido de la necesidad de reformar el Poder Judicial? Bueno, pues es fundamental. Yo creo que es uno... La transformación también pasa por la renovación del Poder Judicial. Yo creo que es público y notorio cómo está el Poder Judicial. Mucha gente sabe que hay mucha corrupción. Todo el mundo lo dice. Muchos lo observamos. Y lo experimentamos. Y lo experimentamos, ¿no? Entonces, yo creo que, sin duda alguna, el tema del pensionario es un tema sustantivo y fundamental. Creo que es un derecho. Un derecho de los trabajadores. Yo creo que todos los mexicanos tienen que tener una pensión para que el último tramo de su vida lo hubieran por acuerdo, por dignidad. Y el Estado mexicano, creo que estoy obligado a darlo. Creo que es una parte sustantiva y fundamental en el Estado de realizarlo. Un poco retomando la pregunta de mi compañera Brenda y luego de otra de mi cosecha. El Poder Judicial es sujeto del Issste. Ellos tienen derecho al Issste. Sin embargo, no lo ejercen porque tienen el privilegio de contratar particulares y luego a ver si ustedes les reponen algo, ¿no? ¿Cómo es esta relación tan tortuosa? ¿Qué puede hacer el Issste en este caso? Yo creo que al Issste, primero nos lo dejaron en los huesitos. Hay que decirlo. El Issste, como comentaron en el inicio, fue administrado de manera correcta, por decirlo menos. Desgraciadamente el Issste se vino hacia abajo porque había la visión de que la salud era una mercancía, no un derecho. Entonces, si hay esa contradicción entre ellos, los que gobernaban anteriormente, pues no le ponían interés porque la idea era privatizar la salud. Curiosamente, cuando viene decayendo el Issste en los años 90, florecen los consorcios privados de salud. En Los Ángeles tuvo un peso particular, ¿no? En los consorcios. Entonces, todo ello, pues evidentemente generó que de alguna manera la atención tuviera un rezago importante. Fue tan notorio en la infraestructura que hoy tenemos un rezago de cuando menos 30 años en la infraestructura del Issste. La segunda pregunta. Están muy bien los hospitales, los seis que nos mencionó, como que no son a la sal, son como geográfica y políticamente estratégicos. Sin embargo, Acapulco enfrentó primero una oposición artificializada, de por qué construir esta hospitalidad, aparte del quemado, aparte del de colonia de renacimiento, pero tenía una oposición política. Después les cae Otis y hay un problema latente en los hospitales de Acapulco. Enfrente hay puestos de ambulantes vendiendo las medicinas que debería otorgar el Issste. ¿Cómo enfrentar estos tres obstáculos? Oposición, Otis y farmacias clandestinas. Yo creo que Acapulco es una gran necesidad, es un proyecto regional que tiene un impacto en la región, que son tres estados que se van a ver beneficiados, pero además entender que Guerrero es el último lugar en temas de salud en el país de infraestructura. No hay un hospital de esta dimensión, de tercer nivel, que tiene alta especialidad, que va a tratar el tema oncológico y que es necesarísimo por la necesidad. Es el estado que tiene menor número de camas también para la atención y creo que la oposición fue inflada por intereses de otro tipo y hay una gran mayoría que está de acuerdo en que se realice en Acapulco porque va a tener un impacto muy importante en la región y por supuesto esto también permite, si vemos el tema de orden turístico, sería el único hospital de esa dimensión, de estas características y con esas especialidades que puede tener un convenio de intercambio de servicios con los demás, pero además con el sector turístico. Hoy no hay un hospital de esta magnitud en Acapulco que pueda brindar a turistas nacionales e internacionales, una atención médica que en los puertos turísticos es necesaria por el volumen de turistas que llegan, tanto nacionales como extranjeros. ¿Otis? Otis, bueno, pues es un fenómeno que se da de manera, no se había dado un fenómeno así en Guerrero ni en el país, un huracán de categoría 5 que desarrolló en muy poco tiempo y esto evidentemente va a modificar todas las estructuras. Todos los estudios que se hacen para la construcción de un hospital tienen que ver con la ley de obras de la Ciudad de México que está totalmente fortalecida para el tema de sismos, que es un toma de sismos en Guerrero y por supuesto hoy el tema de Otis está revisando y se pueda prever que no tenga un impacto tan importante. Los hospitales están hechos para que se volvieran a fenómenos muy intensos, ¿no? Porque no puede ser que se caiga en un hospital. La cuestión esta de las medicinas, que no son clandestinas, son robadas y que están enfrente de los hospitales. Sí, ese es un tema que se estaba dando no solo en el Issste en el sector y estamos atentos nosotros y hemos hecho mecanismos. Primero, hemos fortalecido el tema de las farmacias con instrumentos de orden de control, ¿no? Tenemos el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que estén nuestras farmacias atendidas por ellos para disminuir ese fenómeno que se daba. Ya ha disminuido, a veces te creo que el Issste tiene un abasto del 96% de nivel nacional, tiene mucho mayor control de ello y hay una mayor satisfacción de los derechohalientes porque encuentran sus medicamentos. Pero sin duda alguna hemos disminuido la brecha del saqueo de medicamentos que era una práctica muy común en muchos lugares. Doctor Pedro, para tener una radiografía, un diagnóstico de la infraestructura del sistema hospitalario del Issste, que en promedio tienen 45 años de edad los hospitales, ¿usted qué ha recorrido en estos 5 años? ¿Cómo le ha hecho? Porque yo recuerdo anteriores directores del Issste y nunca recorrían el sistema hospitalario. ¿Usted lo ha hecho? ¿Dónde ha estado? ¿Cuál ha sido este recorrido para tener ese diagnóstico? Sí, hemos recorrido. Hay una instrucción del presidente muy clara que dice menos escritorio, más territorio. Y eso ha permitido que yo conozca más de 500 unidades médicas de primeros y tercer nivel. Bueno, efectivamente, diría el presidente, no es por presumir, pero no hay muchos directores que han recorrido las clínicas de atención primaria, que es las que he recorrido en todo el país, he tocado todos los estados. Y ha sido muy ilustrativo, porque permite acercarte a la realidad. Pero sin avisarles, ¿no? No, por supuesto, llegamos casi sin avisar a los que nos metemos a las clínicas, estamos ahí, vemos el personal, checamos cinco cosas fundamentales. Una primera, cómo está la plantilla, que esté completa, que llegada, suficiente. Segundo, vemos el tema del abasto de medicamentos en la farmacia, que es la última mía, que estén los medicamentos suficientes y necesarios también, y que, por supuesto, tenemos una estrecha de combinación con ellos. En la infraestructura, cómo se encuentran los aires acondicionados, cómo se encuentran los sanitarios, cómo se encuentra el sistema eléctrico, el sistema hidro-neumático. Todo eso lo revisamos y estamos fortaleciendo dos servicios que son de alta demanda. Uno es odontología, queremos fortalecer el tema odontológico en la atención primaria, que no tengan que moverse nuestros pacientes y que se atiendan ahí. Y el otro servicio es laboratorio. Hay una gran demanda de que muchos derechohabientes tienen que viajar de su clínica de origen a la capital donde está nuestro hospital general para hacerse el estudio. Entonces, lo que decidimos nosotros es hacer esta tarea que nos pidió el presidente de México, que acabemos con los servicios integrales, que el Issste vuelva a recuperar su capacidad de resolutiva, que es lo que llama el presidente de la nacionalización del Issste, hacerlo nosotros, no tercerezarlo, porque hoy se terceriza. Y esto ha permitido que estas clínicas periféricas se conviertan en toma de muestra, que vayan a los pacientes ahí, se les toma de su muestra de sangre, se lleva al hospital, se procesan los laboratorios del Issste y se regresan 24 horas de información que requiere el médico. Eso es una atención fundamental porque permite el seguimiento de los crónicos degenerativos que muchos de nuestros pacientes son crónicos degenerativos porque la edad en promedio de la burocracia mexicana está pasando en los 40 años. Nos acaba de comentar, doctor, que el Issste creció de 500 mil a 14 mil millones de derechohabientes. ¿Cuántos cotizan? ¿Cuántos de esos derechohabientes cotizan? ¿Y cuántos son trabajadores que tiene el Issste? Cotizan, de esos 14 millones cotizan 3 millones nada más. El resto son los familiares. Entonces, también es un tema. Una carga. Es un tema, pero esto yo creo que entra a toda la visión que tiene que ver con el sistema de salud. Yo lo he dicho y lo digo en los recorridos, que nosotros tenemos un sistema de salud fragmentado. Está el Issste, está el Seguro, está el Ejército, está la Marina, están los estados, está el DIC, todo el mundo, está el MED, todos. No, los particulares. Entonces, el MED, el sector público. Entonces, yo digo que debemos ir al sistema único de salud, que es muy importante, porque va a permitir la homologación de procedimientos y procesos. Y eso permite generar una mayor atención. La discrecionalidad en el sector público respecto a la salud, o sea, ha sido tal de cultivo para muchas conductas no adecuadas, entre ellas la corrupción. Entonces, si nosotros homologamos clínicas, la idea de clínica y práctica médica, únicas, homologamos la infraestructura, hacemos compras consolidadas de todo el sector, consolidamos horarios y salarios. Recordemos que el 70% de los trabajadores del Issste solamente tienen 6 horas y media, están contratados por 6 horas y media, tienen que ir todos hacia 8 horas. Entonces, toda esta homologación permitirá que el Estado americano pueda detener la rectoría y las políticas públicas en salud. Hablando precisamente de corrupción, doctor Centeno, por ahí mencionaba el procurador fiscal Arturo Medina que había una pérdida, una evasión de más de 15 mil millones de pesos en este sentido. Yo le quería preguntar, si ya se acabó la práctica de cuando iban a los juzgados y hacían trámites para las pensiones para elevar esta cotización y también había otra práctica que era que te casaban con un difunto, ¿para qué? Para que recibieras tu pensión. ¿Cómo ha procedido esto y de esta manera cuánto se ha ahorrado y en qué se ha utilizado en pro del Issste? Estamos en ese proceso, nosotros tenemos 100 pensiones, por ejemplo, arriba del tope del Issste, se revisaron, se cancelaron, se están revisando una por una para realizar efectivamente cómo las dieron a través de un Poder Mayor de Judicial que no necesariamente era producto de datos correctos, evidentemente lo que usted comenta, la corrupción. En eso estamos, estamos cuantificando esa parte y yo creo que vamos a cerrar esa brecha para que la próxima administración tenga ya un control mayor, porque nada estaba sistematizado, todo era manual y eso pues evidentemente permite discreción en el manejo. Entonces ya nos han otorgado pensiones con esas características y eso ha permitido algunas economías. Doctor, después del fracaso del Insabi, el señor presidente le pide a la casa de enfrente, al IMSS, que organice lo que usted nos ha mencionado. ¿Cómo va a llegar el Issste a esa integración sin que la integración sea fracción? ¿Cómo llegar a esa promesa de darle salud, servicios de salud? A todo mundo, porque están casi cada vez, no, no tienes derecho. Una anécdota, yo estaba en el Issste con mi mamá, se le cae la reja a uno de los empleados, lo medioplasta y no lo podían atender ahí. Tuvieron que llegarlo al IMSS y en el camino casi se petatea. Esa manera de, pues, donde te dé el infarto hay que te atienda, ¿no? Esa es una y la otra. ¿Usted tiene Issste? Sí. ¿Cómo se siente? Obviamente sí, ¿no? ¿Cómo se siente como paciente, como derecho a diente y no como director cuando va? Esas dos preguntas. Primero, yo creo que la visión del presidente ha sido la adecuada. Yo creo que el presidente está con una visión para el fortalecimiento del sector y garantizar el derecho humano a la salud y que el Estado de mi caso recupere la rectoría y hagamos un lado la corrupción que ha dañado mucho al sector. Yo comparto la visión del presidente porque el presidente está dando dos pilares fundamentales. Uno, que es aquellos ciudadanos que tienen seguridad social, que está el Issste, el Seguro, Pemex, el Ejército, la Marina. Y el otro pilar son alrededor de 60 millones de mexicanos que no tienen seguridad social y que ha llamado a construir el modelo de un bienestar, que es un modelo de atención. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con él porque es parte sustantiva de poder integrarnos como sector. por ejemplo, hemos iniciado un proceso de integración e intercambio de servicios con el IMSS ordinario en algunos lugares. Por ejemplo, en Baja California Sur, ellos tienen salas de hemodiálisis. En Loreto, yo tengo en La Paz. Entonces, mis pacientes de Loreto tendrían que ir a La Paz, que está tres horas o cuatro horas, para hacerse sus sesiones, y con el intercambio de servicios lo hago en Loreto. Eso permite fortalecer la cobertura para la atención y darle una mayor utilidad a toda la infraestructura que hemos construido todos. Porque al final del día, todo esto que vemos es producto de la contribución de los derechos de los ciudadanos, las cuotas de los derechos. Es dinero del pueblo y ese servicio tiene que ser para todos. Y si ponemos en el centro la discusión que la salud es un derecho humano que tiene que ganarse el Estado mexicano, todo el mundo tiene que ser atendido en cualquier lugar donde se encuentre. Por ello, todas las urgencias se atienden. Si hay un infarto, no importa si no eres asegurado del Issste, te atendemos. En el seguro social igual, si no haces ruedas del seguro social, pero eso es una urgencia, se atiende, está plasmado en el cuarto constitucional. Entonces, nosotros estamos viendo esa parte que es muy importante. Y fortalecer al sector, es eso, ampliar la cobertura con intercambio de servicios. ¿No? Estamos terminando de revisar el tabulador único institucional, para que con ese tabulador único, todas las instituciones podamos tener ese intercambio de servicios con un tabulador establecido. Una apendicectomía cuesta 20 mil pesos por decir algo, pues en todo el sector de contra 20 mil pesos. Y creo que la última etapa, algo que lo hemos contado con el Presidente, es que la última etapa sería cómo incorporas al sector público en esta gran visión, para tener una mayor cobertura y tratar de llegar casi al 100% de la cobertura. Porque, por ejemplo, con ING Bienestar en Baja California, ING Bienestar tiene clínicas donde yo no tengo clínicas, pero puedo atender a mis maestros. Y yo tengo clínicas donde puedo atender a población abierta. Esa es la estructura y esa es la conexión que debemos de tener para ampliar la cobertura y garantizar el derecho humano a la salud. Esa es la visión. Cuando nosotros concebimos a la salud como un derecho humano, ponemos en el centro la discusión a los seres humanos. Cuando en las otras visiones ponían en el centro la discusión a la salud como una mercancía, pues pasaban en privatizarla. Ya ven, en el cono sur están con esa visión. Este, usted como derechohabiente, ¿cómo se siente cuando llega? No, bien. Casi no me enfermo, ¿no? Pero me han entendido muy bien, ¿no? Me siento bien. Llego como cualquier otro ciudadano, ¿no? Y no se atiende. O sea, no tengo problema. Gracias, con la miopatía me ha ido bastante bien, ¿no? No me ha ido. Doctor, cuando habla usted de ese derecho humano para acceder a la salud que implica a todos, en verdad es a todos, le hago una pregunta muy puntual. Esto será también en beneficio de los extranjeros que viven en nuestro país y que no están nacionalizados, pero sin embargo tienen su manera de comprobar que tienen su estancia legal, ellos también serán beneficiarios de esto. Sí, porque el humanismo mexicano pone en el centro de discusión a los seres humanos. El primero es eso. ¿Qué más importante que la salud? Y, perdón, no tienen INE. Muchas ocasiones llegan a ser diferentes instancias y no los atienden por eso. Entonces, sería una instrucción de que deben de atender. Claro, son seres humanos. Los seres humanos, los que ponemos en el centro de discusión el humanismo, lo vemos así. Es como la migración. En caso de que detectemos una negativa, ¿qué hacemos? Inmediatamente hacerlo con nosotros, hablar con los directores y nosotros atendemos de manera inmediata. Hay instrucción por parte del área médica, a los directores de la clínica, de los hospitales, del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, de atender a la gente. No se está negando a nadie. Y si hay alguna negativa, atendemos de manera inmediata. No puede ser. Hemos estado impulsando una política laboral distinta también. Eso es algo muy importante. Eso se ha dicho mucho. Podemos tener los mejores equipos, los mejores hospitales, pero el trato es fundamental. Cuando ponemos en el centro de discusión eso es muy importante. Porque no estamos tratando ni con folios ni con expedientes, sino con seres humanos. O sea, eso es... Una sonrisa es importantísima. Permítame, ahorita la atiendo. Doña Juanita, claro que sí. Esas cosas son muy sencillas para la población. La mayoría de nuestros derechos de los entes son adultos mayores. Y va a aumentar. Y va a aumentar. Entonces, muchos de los ciudadanos van a su consulta porque no van a practicar. Por muchas circunstancias porque la vida y la vorágine que vivimos hoy en esta sociedad no permite que estén integradas las familias. Entonces, a veces viven solo los adultos mayores. Y van con nosotros a su consulta y están platicando. Son nuestras casas de día muy importantes porque ahí se reúnen ellos. Y la sociedad que olvida a sus adultos mayores está condenada al fracaso. Y no queremos eso. Doctor, ¿la 4T ha hecho que en estos cinco años la infraestructura del Issste no esté rebasada? ¿O sigue teniendo problemas? Yo creo que estamos sacando adelante el rezago de 30 años en infraestructura. Cuando hablo de estos seis inmuebles de salud nuevos que tenían un cuarto de siglo que no se hacían por administración, ese es un punto muy importante porque estamos incrementando mil camas más. Pero no es el tema. Porque también hay que cambiar el concepto. Porque estamos pensando siempre en construir hospitales. No necesariamente. Desgraciadamente el sector salud de nuestro país fue orientado hacia la curación. Como si el negocio fuera que si no hay enfermo no hay negocio. No, nosotros lo vemos de manera distinta. Otros vamos hacia la prevención. Y sobre todo el autocuidado. O sea, hacer una revolución de conciencia en el ciudadano que su participación en su autocuidado es fundamental. Otros podemos tener los mejores programas para prevenir la diabetes, para ver la insuficiencia renal, el cáncer, todo eso. Pero si el ciudadano tiene conciencia de lo que representa su participación en esas tareas es fundamental. Por ejemplo, yo le puedo decir, doña Juanita estamos platicando con ella y resulta que después de la práctica que le doy, sale y se toma un refresco de cola de un litro. Lo que le dije no sirvió de nada. Entonces es eso, es el autocuidado y es la información. La atención primaria es fundamental. Por eso es el fortalecimiento de la atención primaria. Que mayor centro de salud tengamos es mejor para la población porque va a haber promoción a la salud. Y promoción a la salud es parte de la educación. Doctor Pedro Centeno, estamos a ocho meses de que termine esta administración. Y el presidente de todos los mexicanos, pues es un servidor público. Él se va a pensionar por parte del Issste y si es así, que creo que sí. ¿Qué beneficios o cuál sería su tabulador? Porque mucha gente dice que va a tener la pensión que tenía el presidente Fox o el ex presidente Peña. ¿Cuál sería la pensión del presidente Peña? Pues ya terminando su periodo se tiene que hacer el análisis de si alcanza la pensión y cuánto le tocara. Déjenme hacer dos preguntas. Un parangor. Usted mencionó el concepto de la última milla, que siempre es la más complicada. Es correcto. Estamos en la última milla del sexenio. ¿Cómo hacer que esta última milla médica no se derrumbe en la última milla sexenal? Bueno, primero yo creo que en todo proyecto tiene que haber continuidad, que ese es el otro tema. O sea, hay una visión hoy en el país que comparte la mayoría de los mexicanos. Esa visión es transformar al país y en particular en el sector salud, transformarlo, fortalecerlo para hacer el derecho humano a la salud y orientarlo hacia la prevención. Creo que esa visión es compartida. Creo que muchos actores hoy la tienen clara y que va a continuar en ese sentido. Yo tengo confianza de que así sea. Al final de los días es una decisión de los ciudadanos porque parte de lo que ha logrado la falta de transformación del país es un nuevo ciudadano libre y consciente de sus necesidades que va a exigir sus derechos. Esto implica que los gobiernos emanados de la falta de transformación tengamos que estar a la altura de las circunstancias. Cumplir con lo dicho, hacerlo un hecho y continuar con el proyecto. Ese es un tema porque al final de los días, reitero, el ciudadano va a decidir. Yo creo que hoy más que nunca el ciudadano tiene un grado de presencia mayor. Por eso nada está garantizado. Porque el ciudadano ya despertó y dice, mi voto hoy tiene un valor y separado. Por eso también la forma y el estilo de gobierno del presidente López Obrador es una escuela para muchos. La cercanía con la gente, la austeridad no solamente como una moda, sino como un principio, como un valor ético. Es fundamental implementarlo en los gobiernos. Y sentirse lo que es uno funcionario. Eso no funciona en beneficio de la gente. Eso es lo más importante. La mística del servicio es algo que tiene que darse. Por eso hablo yo a veces de los estilos. Porque anteriormente lo primero que hacían, cuando ganaban un ayuntamiento, pues era comprarse la camionetota y cambiar de mujer. Pues sí. Entonces, hoy esa forma tiene que cambiar. Los nuevos gobiernos, los nuevos gobernantes tienen que ser humildes, tienen que ser con vocación de servicio y tienen que estar muy cercanos a la gente. No podemos vivir en burbujas. Tienes que ir. Por eso ir a las mincas me permitió entender. Y saben algo muy importante? La identidad y sentido de pertenencia con los trabajadores de lista. Cuando llego con ellos y digo, compañeros, somos compañeros de trabajo. Se sorprenden. Dicen, pues tenía 30 años de servicio y es la primera vez que viene un director general a ver a la clínica. Sí. Nunca venían. No les interesaba. No, porque el tema estaba aquí arriba. ¿Cuál era el interés de la mayoría de algunos? Con honrosas excepciones. Los contratos. Porque ahí están problemas. Oíse de diputados. Oíse de diputados. Porque, por ejemplo, la subrogación en el Issste, la carcelización del Issste, los servicios integrales, son 28 mil millones de pesos al año. ¿10 por ciento de comisión? Pues nada más, dice mi abuelita, piensa mal y le atinarás. Entonces, eso es. Entonces ahora entiendo cómo es posible que algunos directores del Issste fueron capaces de comprarse departamentos de lujo en Nueva York. A una maestra de primaria, departamentos de lujo en Miami. ¿Cómo lo hicieron con un salario? Un jet. Bueno, entonces saquearon al instituto. Entonces hoy la tarea que nos pidió el presidente es mejorar el servicio, mejorar la atención, mejorar la infraestructura. Y en eso están los motivos. Yo creo que se dejará una huella y habrá continuidad. Doctor Centeno, usted tuvo la oportunidad de ser el primer presidente de oposición en el Estado de México. Y hablando de esa última parte del trecho que queda, ¿cuál es el futuro político del doctor Centeno? ¿Dónde lo vamos a ver? Primero a terminar el encargo. Yo viví con el presidente López Obrador y mejor con el presidente López Obrador. Y ya veremos después, ¿no? Yo creo que, efectivamente, fui el primer alcalde de oposición del PRD, ¿no? En el salinado. Entonces, imagínese que me gustan las cosas. Pero yo creo que estamos en este encargo. Y el compromiso es terminar con el presidente López Obrador, ¿no? Porque para estar en la administración hay que estar dedicado de tiempo completo. No puede estar uno en dos pistas. Eso es complicado, no resuelve y deja las cosas medias. Entonces, aquí, la mejor carta de presentación es terminar el encargo con los mejores resultados. Bien, voy a aprovechar un comentario de la semana pasada. Algún maestro universitario nos decía que el estilo de Salinas y el estilo de AMLO son idénticos, pero que nada más cambia la ideología y la meta final. ¿Cómo era Salinas cuando usted era municipal? ¿Y cómo es la relación con el presidente? ¿Cómo se dan las diferentes comparaciones? Ahorita que está en el Issste y antes que estuvo en el Cabildo. No, bueno, pues, no, no. Yo creo que, con todo respecto, no sé quién es el universitario, pero Salinas es un gran demagogo. O sea, no tiene que ver absolutamente nada con el señor López Obrador. Es totalmente contrapuesto, ¿no? Es un tipo que tiene señalamientos de corrupción. Es un demagogo y, además, hasta de asesino se le trató, ¿no? O sea, nada más le doy un dato. En ese periodo desaparecieron y movieron más de 600 activistas del PRD. Era de la guerra rusa en contra del PRD. Eso no se nos olvida a nosotros. El doctor Centeno, al inicio de esta plática nos decía usted de los préstamos hipotecarios y financieros para la vivienda que se le da a los trabajadores por parte del Issste. Pero también el Issste tenía turiste y tenía las tiendas turiste. ¿Qué va a pasar? O sea, ya le preguntamos al presidente y dijo que lo iba a platicar con usted, que nos pudiera adelantar. ¿Qué va a pasar con Turiste y con esas tiendas del Issste tan populares aquí en la capital de la Ciudad de México? Turiste continúa. Se sigue prestando la prestación para hacer la rendencia. Entonces, la tienda de Super Issste sigue dando el servicio. Es una de las prestaciones. Se tiene que actualizar. Hoy el mercado es distinto, ¿no? Se está manteniendo esa prestación y la estamos modernizando. Entonces, estamos en eso. La primera tarea sustantiva del Issste es la atención médica. Se puede faltar un kilo de arroz, no hay intensidad de viaje, pero si no tenemos una buena atención en el Issste asegurador, lo demás no puede. Y no es que no sean necesarias o sean legales las otras prestaciones, pero el Issste tiene que orientarse más a eso. Yo no veo al Issste repartiendo despensas. Yo veo al Issste atendiendo, previniendo, seguridad médica, todo eso. La gente viene más a eso. Entonces, yo creo que el Issste, como todo, se tiene que ir transformando. Por eso es muy importante la visión del Sistema Único de Salud. Y también el tema de las pensiones. La pensión universal, tenemos que ir hacia allá a la pensión universal. Es algo muy importante. Estamos haciendo, por ejemplo, nosotros ya el tema de portabilidad. Todos aquellos trabajadores que estuvieron en el Issste o que están en el Issste, pero que trabajaban en el Seguro, ya pueden sumar sus semanas para poder cotizar a una pensión. Eso no se hacía anteriormente. La reforma de 2007, donde afectaron las pensiones, efectivamente, que por cierto, no muchos salieron a la calle. Yo sí salí a la calle a protestar, pero muchos se quedaron. Hoy reclaman, pero los nuevos que tenían que salir no salieron. Bueno, en 2009 se vio el tema de la portabilidad. Tenían más de 13 años que no se tocaba el tema, por negligencia. Hoy en las instituciones hicimos un acuerdo, lo revisamos, y hoy la gente va a poder ya sumar sus semanas. Porque era un trámite casi personal que en horas de trabajo con nadie no hacía nada. Hoy ya esa posibilidad de las bases de datos se hablan entre sí, y te podemos ya trasladar y tener tus números de semanas cotizadas, y a partir de poder acceder a una pensión con cuantos individuos. Pues, amigos, estamos entrando ya en la parte final de esta entrevista con el doctor Pedro Centeno Santaella. Él es director del ISTE. Y, de mi parte, yo quisiera preguntarle, o terminar esta entrevista con esta pregunta. ¿Hay discriminación en el aguinaldo para jubilados del ISTE? ¿Se les va a dar este año su aguinaldo a los jubilados del ISTE? Lo que está en prestaciones para los trabajos activos está en lo que tienen garantizados los jubilados del ISTE. Entonces, ¿es mentira que no se les veía por qué? Lo que está en ley está garantizado. Porque por el surista que andaba ese rumrum de que no se les iba a dar, que los habían discriminado, es falso. No, no. Lo que está en ley se está garantizado. Pero ¿qué es eso? Nosotros, nuestros jubilados, los niños y los jubilados son los preferidos en el ISTE. Porque ya le dieron mucho al país a nuestros jubilados, y porque los niños son presentes, pero más allá de serán el futuro de un país distinto y diferente, con un sistema de salud único, esperamos que nuestros bisnietos, ¿no? Lo digan que bueno que se los jubiló y yo vivo en un país, mantengo un sistema único y se garantiza el derecho humano al azar. Doctor Centeno, hablando de esos niños, México tiene uno de los primeros lugares en obesidad infantil. ¿Qué está haciendo el ISTE cuando usted habla que más que ser una atención curativa, quieren hacerlo preventivo? ¿Hay algún programa en el cual ustedes como institución estén coordinando con gobiernos estatales para atender los orígenes de esto que sería la educación? Sí. Tenemos un programa que se llama ECOS, que está implementado en todo el país, el área médica lo ha implementado, y es precisamente promoción a la salud. Tenemos nosotros programas donde hablamos de no consumir bebidas azucaradas, productos chatarra, etc., etc., y damos educación en ese sentido. Estamos viendo esa parte, ¿no? Porque desgraciadamente no había control. Acuérdense todavía, me recuerdo, fíjate cómo estaba el país antes, había hasta un cigarro de los deportistas, es por, ¿te acuerdan? El cigarro de los deportistas. Entonces, no había regulación del estado militar. O sea, ¿por qué? Porque eran gerentes de Pocahontas los que estaban en este país. Doctor, usted ya nos habló del ISTE en vida. Sin embargo, parte del prestigio del ISTE es también los sistemas velatorios. Todo el mundo dice a mí que me enteran ahí por San Fernando, ¿no? Sí. Esta parte, ¿cómo mejorar lo que está bien? Digo, porque yo nunca he oído una crítica, bueno, ahí llevé un par de parientes ya, ¿no? ¿Cómo mejorar lo que está bien? ¿Cómo decirle al derechohabiente del ISTE, esperamos? Pues estamos en un proceso de remodelación de los velatorios, ¿no? Efectivamente, es uno de los servicios que ha sido extraordinario, en su prestación. Estamos haciendo la remodelación, está quedando extraordinariamente bien. Igual que las EBRIS, que son nuestros... donde van nuestros niños, nuestras guarderías. Es la cara bonita del ISTE, no se le había metido muchos recursos, lo estamos remodelando, estamos metidos en eso. Y la atención que dan ahí es de primero, de nuestras educadoras. Y estamos viendo la posibilidad de regularizar a muchos trabajadores del ISTE, que desgraciadamente en términos salariales hubo un impacto importante, no hay una repategorización. Y todo tiene que hacerse como un proyecto, una planeación presupuestaria para no afectar al ISTE, pero sí reconocerlo a los personales, a los estados. Y los velatorios están en un proceso de remodelación muy importante, para mejorar todavía más su... ¿Y el trámite también, supongo, simplificarlo? Por supuesto. Todo eso. Aquí se trata de agilizar. El ISTE, por ejemplo, está tercerizado en todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información. Tiene sistemas muy... tenía sistemas muy activos, ¿verdad? Que pues no permitían los controles, precisamente para la discrecionalidad. Hemos hablado, por ejemplo, de asistencia y permanencia de los médicos, que era un tema sobresaliente sobre todos los fines de semana. Porque te enfermas y casi llegas confesado porque no hay médicos. ¿En viernes? El viernes, cuidado. Entonces, hemos insistido mucho al área médica, ¿verdad? Con los médicos, con los directores, que tengan claro esa parte. Que los fines de semana se complican. La enfermedad no se va de vacaciones ni de fin de semana. Y eso, para nosotros, es muy importante que se esté contratando a personal para que esté ahí. Y estamos revisando también las condiciones generales de trabajo. Queremos poner en exento la discusión del derecho a bien. Muchos de los acuerdos que se hacían anteriormente, pues eran de sector de gremio, beneficios personales, en lugar de poner en exento la discusión al derecho a bien. Hacían la política tradicional. Los de todos los intereses puntuales, menos el interés del derecho a bien. Y hoy queremos cambiar esa visión. Déjeme comentarle algo. No nada más preguntamos de lo malo, lo mediano, lo bueno. Urgencias del Issste. Ha sido el defensor de la vida de mucha gente en ese periodo de viernes a domingo. De nuevo, ¿cómo mejorar lo que está funcionando bien? Y felicidades a los urgenciélagos del Issste que huelen el mal. Estamos totalmente apoyando. Urgencias del Issste se está apoyando. Estamos ahí. Había algunas dificultades con el área de América. Ya hablamos, ya se coordinaron mucho mejor. Y eso ha permitido que efectivamente haya un reconocimiento de la derecha a bien. De la productividad en la atención de ellos, que es muy importante. Porque uno de los grandes rezagos del país, en términos de especialistas, tiene que ver precisamente con eso. Desgraciadamente, los gobiernos neoliberales, como todos sabemos, ponían ahí que si no pasas el examen o no entrabas a la carrera, no tienes gran pretexto. Afectó al sector de salud, porque muchos médicos o estudiantes que querían estudiar en medicina, no llegaron. Pero los institutos eran las preguntas y respuestas, ¿no? Un escándalo. De todos modos, eran muy poquitos, ¿no? Aquí lo que necesitamos es ampliarlo. El Issste es uno de los institutos donde el mayor número de recursos humanos forma. Tenemos nuestros hospitales escuela. Tenemos muchos médicos especialistas y subespecialistas. Acabamos de regresar a 780 subespecialistas en el Issste. Y les vamos a dar la base directa, que les están dando un crédito de vivienda para que vayan a vivir a las ciudades medias. Se radiquen ahí. Porque el que no conoce el país, piensa que el interior del país es otra cosa. No, al contrario. Es mucho mejor la calidad de vida. Cuando vas como especialista, tienes una base en una institución pública, puedes ejercer tu medicina privada. Vives en un lugar no con tanta gente. Están todos los servicios. La gente en Los Cabos. Cerca de tu clínica. Cerca de tu clínica. La calidad de vida es otra. Ya quisiera yo que cuando egresé, me dieran esa oportunidad de tener una base de un crédito de vivienda. Ya lo otro lo consiguen ellos, ¿no? Pero bueno, eso estamos haciendo porque así debe ser. Y el próximo año egresan 5.000 compañeros, ¿no? Ya con especialidad. Ya con plazos. Ya con... La mayoría ya con plazos, ¿no? Estamos en eso. Por lo cual, la instrucción del presidente, ¿cómo podemos nosotros avanzar a mayor número especialista para tener lo suficiente y lo necesario? Pero lo más importante es regresar a la atención primaria. El médico familiar es el que tenemos que fortalecer, el que tiene que estar en los lugares más apartados. Y ahí tenemos que llegar como sector a un acuerdo que tenga los mejores salarios, los médicos que están en los lugares más dispersos, para darle su base que sea atractivo. Creo que deben de ganar bien. Y tenemos que revisar también cuánto gana un especialista, porque tenemos que incrementar. Porque si no, andan entre tres o cuatro lugares trabajando. Trabajan en el IMSS, ¿no? Trabajan en lo privado y vienen a dormir a listo. No puede ser así. Tenemos que cambiar esa parte, que tengan un salario de cuando menos 60.000 pesos de especialista. Para que se dedique los 8 horas acá y ya después de las 8 horas, pues puede ir a su medicina privada. Un sueldo especializado. Claro, claro. Porque eso tenemos que hacer, ¿no? Porque además, si es un sistema único, va a permitir eso. Y sin corrupción, pues va a alcanzar. Claro. Es el gran meollo. La corrupción. Acabar con la corrupción. Ese sería mi reto y creo que se ha acabado. Arriba, como dice el presidente, no se arroba una lana. También esto voy a ver problemas abajo, pero... Arriba ya no era como eso. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades, muchas gracias. Y, pues, amigos, hasta aquí esta entrevista con el Dr. Pedro Centeno, director general del ISTE. Gracias, doctor, por esta entrevista para Lord Informa. Gracias. Gracias a ustedes. Un gusto.